Buenas tardes queridos amigos, vamos a hacer la segunda parte de esta segunda sesión del tema con el que concluimos creo el año pasado. Entonces vamos a hablar de espacios y vectoriales topológicos en contextos flu. Yo espero que todo este... Este es el tipo de cosa interesante, porque vamos a quedar mucho más interesantes que eso. Espero que todo el mundo tiene una copia de las notas auxiliares para esta sesión. Si alguien no tiene una copia, ruego que lo diga, porque el director del seminario ha tenido buen cuidado de traer con él un lote de reproducciones de estos. Entonces, ¿alguien quiere una copia digital? ¿Todo el mundo tiene? Bien. Pues ahora, esto se deposita aquí. Yo haré referencias a esto. Bien, vamos a ver. Tengo una hora de exposición aproximadamente y entonces, cuenta vida que hemos empezado con un cuarto de hora de retraso, pues también terminaremos, a menos que yo lo vaya a acelerar mucho, con un cuarto de hora de retraso, y después habrá una sesión de coloquio. Este es el guión de exposición, pero este guión de exposición después de haber sido hecho, he llegado a la conclusión de que no se puede decir, ¿no? Entonces, he hecho un resumen del guión de conclusión que no quería exponer. Y que esto lo dejo aquí también. En la primera parte, las dos sesiones están ligadas entre sí, esta requiere a la anterior, y yo espero, como se advertía, que las personas que tienen la bondad de venir a esta sesión tienen en la memoria lo que se expuso en la sesión pasada y que en todo caso tienen las notas auxiliares de entonces. Porque, obviamente, no puedo repetir todo lo que entonces dije y que ahora vamos a utilizar de vez en cuando. No es posible. Esto no quiere decir que si alguien desea alguna precisión en el sentido, al término de la exposición, por supuesto, puede hacerla y yo le contestaré. Bueno, en la primera parte, es decir, que el título general era Persona, Sociedad y Economía. Parte primera, ¿qué podemos decir acerca de eso? En un punto de vista científico, es decir, con las construcciones teóricas que proveen las ciencias humanas. Y la segunda parte, la vía cristiana. Yo recuerdo cuál era el sentido de esta primera parte. Era, en el fondo, lo que es el motivo de este seminario permanente. ¿Qué se puede decir acerca de las relaciones entre economía, en el sentido popular de la expresión, y sociedad, también en el sentido popular de la expresión? Son dos cosas disjuntas, o no son disjuntas. Ya sabemos a estas alturas que están lejos de ser disjuntas. Sabemos mucho más, de hecho. Y dentro de eso, había aquí, en esta sesión de la anterior, que abordar, hacer una pequeña parada, con respecto a la línea general del seminario, que tiene sesiones muy aplicadas, sesiones muy tópicas, todas utilísimas, y de vez en cuando, no frecuentemente, hay una sesión dogmática, ¿no?, de teoría. Entonces, esta sesión de teoría, realmente, están muy comprimidas, porque deberían ser muchísimo más largas. Pero, no es posible. Las condiciones de contexto no lo permiten, y entonces, hay que ser extremadamente condensados. En la primera, vimos que, evidentemente, lo que vulgarmente se conoce, el lenguaje popular por economía, y lo que se conoce por sociedad, son productos conjuntos. No solamente están relacionados entre sí, no, es que se coproducen en el modo que, entonces, se indicó, de manera general. Ahora, en la segunda, y hay varios modos de contestar a preguntas, según el enfoque teórico que se adopte, que también depende, finalmente, de la antropología fundamental que objetivamente utilice el teórico. Este es un resultado extremadamente importante, que no es fácil encontrar en los manuales corrientes de metodología científica. Sin embargo, es fundamental. Cualquier construcción teórica de las ideas humanas, tiene, en última instancia, la racionalidad fundamental de la antropología que expresa objetivamente. Esto lo expuse con unos formalismos extremadamente simples, y están en las notas, las decíamos ahora. Así que, ahora, en la parte 2, la vía cristiana, nos preguntamos lo siguiente. ¿La cosmovisión y la antropología y la moral cristiana tienen algo que decir? Claro, la pregunta parece una pregunta absurda, pero no es nada absurda. ¿Acerca de qué? Acerca de qué relaciones hay entre economía y sociedad, y algo que nos interesa especialmente, ¿qué se puede hacer para ir a mejor, a partir de situaciones históricas que juzgamos indeseables o poco deseables? Por eso pone la vía cristiana. Bien, pues esto es, en esencia, el asunto. Yo recuerdo que toda la aproximación analítica que subyace, la parte analítica de la lesión primera y también de esta, tiene su origen en un planteamiento que tampoco es una cosa nada frecuente, y es una visión, una aproximación comprensiva al estudio sistemático de acción humana y sus productos históricos, que es estudiar teóricamente, analíticamente, acción humana y sus productos históricos, centrándose en la persona, en cada persona. Y por consiguiente, respondiendo a las tres preguntas, ¿qué quieren hacer las personas? ¿Qué quieren y qué quieren hacer? ¿Qué hacen y qué alcanzan? Estoy aquí repitiendo, este mismo enfoque analítico continúa en esta segunda sesión. Aquí nos proponemos, principalmente, dos cosas, en esta sesión de hoy. Responder, primera, responder a la pregunta, ¿en qué consiste la antropología y la moral de la Iglesia en relación con dinámica histórica? Y en particular, en este caso, economía y sociedad. Y segundo, ¿qué se puede decir racionalmente acerca de eso? Aquí, racionalmente, significa una cosa muy simple. En términos de construcciones teóricas, M sub alfa, en el sentido exacto, que vimos la sesión pasada. Estas son las dos preguntas a las que voy a contestar hoy. Advertencia. Evidentemente, esto no se puede... Vamos a ver, aquí hay mezcladas cosas que son de varias asignaturas de doctorado. De varias, de varias facultades distintas. Pregúntale todas clases. Que yo he reducido y ensamblado aquí. Esto, estrictamente, no se puede dar en una hora. Solo advierte cualquier persona a la hora. Así que lo que aquí voy a decir es una síntesis muy esquemática de algunos de los hitos del asunto. Precisamente para eso están las notas auxiliares. Pero las notas auxiliares que se han distribuido y que siguen el orden del índice sinóptico de la sesión no cubren todo el índice sinóptico. El índice sinóptico es lo que realmente habría que dar como mínimo para cubrir todo. Y este esquema de presentación que he dejado de dado, que tiene casi 50 páginas, es lo que resulta de eso. Yo no voy a dar eso porque no puedo dar eso, no tiene ningún sentido. Pero sí lo consigno el índice. El índice sinóptico es exactamente lo que habría que dar para contestar a todo eso y a alguna cosa más a la que ahora voy a referir. Falta un número, el 5 romano, que no podía ser, pero no ha dado tiempo. Pero lo que haré si hace falta, como ya se sabrá, sobre un tema técnico, puramente técnico. De metodología de construcción de teorías. Y como no es fundamental, pues no. Así que, de la parte que voy a exponer, tampoco voy a dar todo lo que está en índice sinóptico. Sino lo que creo que debo dar en primera opción. Cuenta a vida del tiempo disponible que tengo. Y tampoco lo voy a dar equilibrado. Voy a hacer énfasis más en unas cosas que en otras. Bueno, pues esto es la introducción para que se sepa qué vamos a hacer. Ahora, si se coge el índice de esto, cojase, se coge. Se ve que hay tres partes. La primera, la introducción, que acabo de terminar. La segunda, la segunda parte es la que cubre las preguntas en qué consiste la vía cristiana. ¿Qué tiene que decir la antropología y la moral de la Iglesia, en particular, acerca de cómo son y cómo debe ser economía y sociedad? Y, como esto que dice el magisterio, se puede entender teóricamente mediante construcciones teóricas sistemáticas. Eso lo que cubre la parte dos. La parte, y aquí está exactamente todo detallado, la parte tres de la que, como mucho, voy a hacer una breve referencia al final, es cómo poner en práctica la vía cristiana. Eso estrictamente hablando no corresponde a esta sesión. Solo que yo lo he incluido en el índice porque me parecía que podía ser interesante para la audiencia. Y, más adelante, diré en qué sentido ese interés puede ser satisfecho. Pero realmente no es. No es que es estrictamente. Si tengo tiempo, diré algo muy leve sobre esto. Así que vamos a concentrar en la parte dos. Yo recuerdo a los participantes que estas cosas que estamos aquí examinando no son curiosidades científicas e intelectuales. Son cosas que deberían ser sabidas, que deberían de explicarse más, que son absolutamente importantes para pensar, conocer la realidad y tomar decisiones. No estamos hablando de temas arcanos. Son arcanos en la medida que no se conocen, pero es un conocimiento gravemente defectivo. Esto debería ser más conocido, este tipo de cosas. Tiene cierto grado de dificultad porque las cosas importantes en contra de los tópicos no suelen ser fáciles, suelen ser más bien difíciles. Pero exactamente para eso existen las universidades y los profesores y todas las cosas. Obviamente si fuese tan fácil no haría falta nada de eso. Así que armense ustedes de paciencia. Yo estoy persuadido que ya viene armado de antemano. Vamos a empezar con el principio aclarando algunos términos. Por fe de la iglesia voy a entender no solamente la confesión de fe estricta lo que viene del credo sino la fe y el magisterio de la iglesia. Así que cada vez que digo aquí fe de la iglesia no me refiero solamente al credo me refiero a fe y el magisterio de la iglesia con diversas gradaciones tal y como viene por ejemplo expuesto en Dentsic o algo parecido. Segunda cosa lugar de antropología y moral cristiana esto es una advertencia que hago que de nuevo cada vez la antropología y la moral cristiana expresadas en la fe y el magisterio de la iglesia se pueden mostrar mientras serían enunciados pero recuerdo es lo que quiero decir aquí que esos enunciados están relacionados orgánicamente con el resto de la confesión de fe y el magisterio de la iglesia si la antropología moral cristiana son incomprensibles sin el resto de los tratados teológicos por expresarlo de ese modo corriente ahí está Dios unitrino neumatología cristología escatología todo es que hay una cierta relacionalidad por tanto muchas cosas la antropología moral cristiana tiene su sede e inteligibilidad fuera de la antropología moral cristiana esto sencillamente lo recuerdo cosmovisión y antropología adoptadas aquí como vimos la lesión pasada cada vez que alguien habla de una manera inteligible de algo de esto no puede hablar en el vacío no porque sea hay alguna ley que lo impida es que no es posible y habla en y desde entre otras cosas alguna antropología concreta vamos a llamar alfa provista de un sistema de enunciados atómicos son atómicos con respecto son básicos con respecto a la antropología pero están dichos o inmersos de alguna cosmovisión alguna cosmovisión que es la que genera o fundamenta esos enunciados que son enunciados generalmente acerca de cosas como esta ¿cuál es el lugar de lo humano en lo existente? eso no suele estar en las antropologías está es un enunciado atómico para la antropología pero tiene su sentido en alguna cosmovisión metafísica realmente en la que está inmersa la antropología entonces yo tengo que explicar cuando usted está hablando ¿de dónde está usted? claro ustedes tienen derechos a ver eso respuesta desde la la cosmovisión cristiana y la antropología cristiana con algunos elementos que no están en la antropología cristiana porque no pueden estar porque la antropología cristiana dice lo que es posible que diga es decir dice lo que sus fuentes donde sí que son la revelación y el magisterio punto full start no hay más eso no nos dice muchas cosas interesantes que querríamos saber lo que pasa es que entonces las cosas suplementarias son coherentes con la antropología cristiana no son contradictorias las cosas que yo voy a usar así que eso es en breve la antropología y la cosmovisión desde la que voy a hablar y voy a decir otra cosa que ya he dicho en varias ocasiones pero que repito por lo que yo creo saber puedo estar equivocado pero es posible que esté equivocado pero entonces yo ruego a alguien que crea eso que me informe pues agradeceré mucho por lo que yo sé creo saber esto no limita todas las antropologías de las que yo tengo noticia las que se usan en filosofía en las ciencias empíricas en las ciencias humanas todas sin excepción de las que yo tengo noticia pero claro este mundo está lleno de cosas desconocidas todas sin excepción son susceptibles de ser inteligiblemente representadas en términos de la antropología cristiana quiere esto decir que todo enunciado acerca de cualquier cosa susceptible de ser generado en una antropología no cristiana puede ser representado simbólicamente y córicamente e inteligido en términos de la antropología cristiana por consiguiente no creo estar cometiendo ninguna reducción esto es un tema al que tampoco se presta excesiva atención excepto en seminarios arcanos y raros y es fundamental es fundamental fundamental la fundamentalidad indescriptible así que eso es bien ahora vamos a pasar directamente al punto tres posible y bueno tres de los romanos posible y bueno la vida cristiana lo primero que voy a hacer esto corresponde a las otras auxiliares al número uno romano página dos seguintes lo primero que voy a hacer es mostrar con una claridad que no de forma pero que simplifica qué relación qué estructura de relación se puede decir entre antropología y moral cristiana si uno toma una descripción de la antropología cristiana en toda serie de enunciados aquí tenemos toda esa antropología cristiana en toda serie de enunciados arreglados si es que no de cierta manera y todas esas cosas de aquí sólo de aquí sin ningún enunciado suplementario se pueden deducir dos cosas una un espectro que aquí llamamos de EP de posibles dinámicas de la persona todo lo que es posible decir acerca de lo que está abierto como posibilidad a la persona a la luz de los enunciados de la antropología cristiana y otro segundo espectro ES que nos dice todas las posibles secuencias dinámicas de los productos sistémicos de la acción sesión primera anterior dinámicas sociales por así decirlo y económicas todos los productos sistémicos de la acción posibles esto a los que no son economistas les parece una cosa diabólica ambición luciferina pero los que se han tomado la molestia de hacer modelos teóricos saben que que quiere decir esto no es se puede hacer perfectamente entonces esto es lo que es posible a nivel personal y a nivel social sistémico con que nos encontramos aquí nos encontramos con una variedad inmensa de posibilidades inmensa quiere decir voy a dar una cosa así me la estoy casi inventando pero no es muy falsa si con la antropología cualquiera de las antropologías marxistas no es el marxismo analítico cualquiera es el marxismo analítico sagaz invento angloamericano que no salva lo esencial pero da una cierta presentación ante ciertos ambientes y no digamos nada el marxismo es lo verdadero más pesado ponemos aquí o ciertos tipos de evolucionismo o el materialismo que usaban frecuentemente los anarquistas o el evolucionismo que usa por ejemplo por ejemplo ciertas escuelas de biología moderna podemos decir que esto contiene n posibilidades y esto n posibilidades bueno pues la antropología cristiana permite n elevado a muchos miles y n elevado a muchos miles es muchísimo más amplio es asombroso la cantidad de dinámicas personales que se pueden describir con la antropología cristiana a las cosas más diabólicas más extrañas tanto a nivel personal como a nivel de las dinámicas sociales que son en realidad producto de estas bueno esto es lo que para lo que nos va a ver la antropología cristiana aquí ahora no estoy entrando en los contenidos a los que voy a referir después brevemente estoy entrando en la estructura de relación entre antropología y moral para nosotros aquí la antropología esto no es una cosa a la que están acostumbrados los estudiantes de antropología en las facultades teológicas cosa que ya son bien por experiencia entonces les parece una especie de tratamiento muy rudo y muy frío de tan evidentes textos pero no no es ni rudo ni frío sencillamente permite entender mejor ciertas cosas la antropología cristiana aquí se traduce en esto para nosotros y la moral que pinta la moral la moral cristiana para nosotros es para nosotros lo que es en realidad es lo siguiente definase un complejo digo complejo pero puede tener varios principios un complejo que permita ordenar de mejor a peor lo humano no sabemos qué todavía una norma de ordenación a que sea luego veremos cuál es la moral pinta lo siguiente existe esa norma sí se puede definir sí bien nos permite ordenar sí de mejor a peor tanto los elementos de EP como los elementos de S cuál es la norma ahora lo veremos más detenidamente pero lo adelanto reténgase la frase lo mejor para el hombre hombre aquí quiere decir en sentido usual de la palabra mujer y varón y por ese orden mujer y varón y por ese orden nada más mujer y varón en la antropología cristiana esto tiene una importancia enorme que yo no puedo desgraciadamente resaltar aquí me gustaría mucho hacer una conferencia de estas sobre qué pinta la mujer en la antropología cristiana porque realmente es una cosa interesantísima pero pero puedo así que qué es bueno para el hombre esa es la norma y qué es bueno quiere decir qué es muy malo qué es malo qué es menos malo qué es bueno qué es muy bueno y qué es lo mejor por decir de una manera así aproximada los enunciados en los que es un sentido de ser advertida laboral cristiana que son bastante más fáciles de sintetizar que la antropología por cierto nos permite ordenar esto es mejor esto es mejor 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 en el sentido de lo mejor para el hombre decir qué es lo mejor para el hombre es contestar a la pregunta cuáles son los criterios de valoración que usted usa pues ahora lo voy a decir bien pues ya tenemos unos bloques de construcción que nos hacen falta aquí ahora vamos a rellenar esto la antropología cristiana la antropología cristiana le dice un montón de cosas por supuesto no voy a recordar aquí todas se derivan todas sin excepción se derivan de una que que yo sepa sólo será la antropología cristiana que yo sepa no será el judaísmo exactamente sea algo parecido pero no exactamente de luego no será el islam y de luego no será el hinduismo ni será en ninguna de las religiones en las que yo tengo noticia puede ser que sea en alguna que yo lo conozco pero en las que yo lo conozco no el hombre es un ser creado de la nada por otro ser personal que se llama Dios con unas determinadas características a su imagen y semejanza por amor sin necesidad de ello y con el fin de ser integrado en la dinámica divina con el fin de ser glorificado como dicen los ortodoxos ustedes dirán ¿y esto? bueno es que esto se deduce a una velocidad vertiginosa un montón de notas y la nota real empírica se pueden tocar por ejemplo ¿por qué tiene inteligencia y un tipo de inteligencia especial que por supuesto niega casi toda otra cormovisión ¿por qué es libre? ¿qué significa libertad? ¿por qué está naturalmente integrada al bien y no al mal? ¿por qué las deformaciones inducidas por el pecado original no son naturales son sobrevenidas? ¿qué dice el señor hombre? todo este este complejo de cosas lo define al ser humano y entre las cosas que puede hacer según la antropología están las que la moral juzga como excelentes ¿cuál es el criterio moral? el criterio moral es el siguiente precisamente porque ha sido creada imagen de la confianza de Dios ha sido creado libre es decir que es libre de hacer o no lo siguiente el porqué de la creación por lo que alcanzamos a saber es una porache una extensión del amor divino para por así decir de una manera un poco vulgar extender la estructura de la rica divina a más seres que son no de una manera plena pero de una manera analógica bastante buena en el sentido de aproximación ha sido creado para eso pero como ha sido creado libre le he dado oponerse a eso puedo oponerse perfectamente por lo siguiente la norma moral que permite ordenar estos conjuntos estos espectros es lo siguiente que es bueno para el hombre desde el punto de vista del objeto para el que ha sido creado del fin para el que ha sido creado desde ese punto de vista que tradicionan llamadas salvación realmente es más que salvación salvación su cooperación con la obra de salvación y por tanto con la terminación de la obra de creación y todo eso desde ese punto de vista la moral cristiana consiste enunciar acerca de lo bueno para el hombre desde el punto de vista del fin para el que ha sido creado el hombre pero contra el que puede perfectamente oponerse esa es la norma ustedes alguien puede decir pero es una cosa muy abstracta claro es abstracto pero tiene consecuencias concretas inmediatas ¿cuál es? bien y y como una persona puede en la vida histórica un ser humano puede decir que sí a semejante destino pues tras la muerte y resurrección la encarnación muerte de Cristo porque antes no es muy instinto pero no voy a hablar qué pasa para los que nacieron antes no tienen una dificultad tiene una vía que es una vez que conoce o va conociendo la predicación el evangelio que es ponerse existencialmente por tanto salir de una existencia normal normal en el sentido no cristiana salir de eso ponerse en una vida determinada que consiste en la imitación de Cristo que hay dos términos que recuerdo técnicos y que no puedo explicar uno ya lo expliqué uno es la imitación de la que no existe Cristo el vaciamiento toda la existencia que se pone en la vida de cristificación es toda su existencia es puesta haciendo donación oblación puesta a contribución de los demás la vida del cristiano es un ponerse a contribución de los demás generando bien pero otra expresión que no creo que he puesto los apuntes a menos que se me haya escapado es una cosa que está sacada de una pistola de San Pablo la pistola de los romanos una pistola que Pepe eso sí que generaría derecho del autor sobre todo los alemanes si cada vez que alguien cita o saca algo de la carta de los romanos bueno quebraría el estado alemán en cuestión de segundos aproximadamente entonces hay una cosa que es la es una cosa bastante difícil de traducir lo que que la creía que es el culto correcto ya sé que lo traducen de otra manera pero eso me parece que lo voy a traducir el culto correcto del cristiano tiene que ver con la canosis es la conformación entera de su vida que incluye el testimonio estas dos cosas así que es una cosa muy radical y muy completa no es seguir una tabla de preceptos esto puede incluir seguir la tabla de preceptos y frecuentemente lo incluye pero no consiste en eso consiste en autodonarse y vaciarse mediante un culto correcto adecuado poniendo la vida a contribución atención porque esto no va a ser utilidad en unos momentos este es el origen de la famosa don y gratuidad de la carta de la encíquica de la benedicta 16 que tanto escándalo causa a las gentes pero como es una economía de gratuidad pero que está usted diciendo no conoce usted los primeros principios no conoce usted que licito como ahora vamos a ver ese es el origen el cristiano es un cuerpo de gratuidad hay una expresión india muy buena que es cuerpo de iluminación cuerpo de iluminación que es un es un y también no es algo budista eso el personaje está muy cerca ya de la salvación pero por esto es típicamente budista el budismo vajayana pero por compasión aquí hay amor aquí hay un sentimiento por compasión se abstiene de entrar en nivana y dedica los varios billones de eones sucesivos a ayudar al resto de la gente a seguir el buen camino bueno pues el cristiano no es un cuerpo de iluminación ya está iluminado como consecuencia es un cuerpo de donación es un cuerpo debe ser si siga la vida cristiana es un cuerpo de gratuidad cuerpo de gratuidad siguiendo esta expresión india que es muy buena cuerpo de gratuidad no quiero decir que hay que adoptar esto no lo pongo como ejemplo es un cuerpo de gratuidad esto queridos amigos es lo que ponen los libros así que esto es una revelación es esto como voy a tomar esto de serio porque esto nos aleja varios billones de años luz de la realidad actual o de la parte más extensa de lo visible en la realidad actual esto implica inmediatamente analíticamente en las notas estas está escrito ahora entonces tenemos en las notas auxiliares el número 2 romano páginas 9 y siguientes esto tiene otra relación analítica inmediata en términos de secuencia de planes y toda esa historia inmediata define una estructura de intencionalidad define unas propiedades analíticas perfectamente visibles que caracterizan una cosa que hemos denominado que hoy llamamos tipo cristiano de acción el tipo cristiano de acción entonces es la clase de acciones aquí dinámicas de la acción normadas por amor cristiano por caridad en las que se produce el vaciamiento la oblación personal permanente bien siguiente cosa bueno esto es la base de la antropología y la cristiana sobre esto hay un abundante magisterio no teológico perdón no teológico no teológico sistemático sino por así decir aplicado a moral social y personal que se llama magisterio social de la iglesia y la doctrina social de la iglesia en particular en las notas auxiliares tiene el número romano tres páginas catorce y siguientes yo recuerdo para los que tal vez se acuerdan de cual la estructura que es otra cosa que no aparece en casi ningún sitio ahora ya empieza a aparecer en apuntes privados pero dentro de poco espero que lo que ¿cuál es la estructura racional de todo texto de doctrina social de la iglesia? la estructura que tiene es toda la lógica tiene y ¿cuál es? ¿cómo se puede escribir el proceso la dinámica magisterial? es decir ¿cómo se fabrica el cópus de doctrina social de la iglesia? ¿cómo se fabrica? se puede saber perfectamente aquí se dice una esquemática hay unas referencias que se dan para y todo eso bueno pues aquí tenemos un buen número de cosas que son los textos de la doctrina social de la iglesia que en la convención actual empieza con León XIII aunque realmente empieza en el principio de la predicación pero de León XIII hasta hoy es el tipo de encíclicas y exhortaciones y cosas entonces hay muchas que tienen la estructura que está indicada aquí y aquí se nos dicen cosas acerca de este espacio y de este los espacios ordenados qué dinámica social es mejor que otra para qué para la salvación del hombre y también nos dicen a veces cómo se puede transitar un tema que nos interesa especialmente aquí de una dinámica menos buena a otra más buena otra mejor pero esto lo dice el magisterio como le parece oportuno según una dinámica que des propia que es la que se indica brevemente en donde he dicho en los apuntes estos luego viene la colación racional de todo esto y esta colación racional la hacen los tratadistas no voy a entrar en esta edad porque es un poco complejo suele dividirse por efecto de una influencia germano-belga de principios del siglo XX que obviamente se notaba que eran canonistas los que hicieron eso y moralistas dividen en principios o parte general y aplicaciones entonces con el tiempo se ha elaborado una serie de cosas a un principio de la doctrina de la iglesia que explica las notas que son y hay las referencias que son unas cosas determinadas que dicen las características que debe cumplir todo orden social pasado presente y futuro para ser mejor y tendente a mejor la socialidad solidaridad el bien común todo eso reténganse los principios porque los voy a hacer uso de eso de vez en cuando ponen los principios y luego hay parte especial parte de economía de sociología en el compendio doctrinal de la iglesia viene esto recogido así como estoy diciendo a mí no me parece a mí personalmente no a mí me parece que no es vamos a ver yo no lo haría así desde luego pero claro yo soy un autor privado y tengo un punto de vista un poco distinto yo no lo haría así ¿por qué? pues porque creo que el trabajo de colación debe ser hecho de otro modo pero claro la respuesta es por muy bien pues hágalo usted claro esa respuesta correcta ¿no? a la gente se hace un poco pesado según mi experiencia personal poquísima gente ha leído el compendio una cosa es que digan que lo ha leído pero realmente leer no y a veces el compendio está lleno de lagunas y de cosas que no son comprensibles y de hiatos y de lagunas que tienen su porqué y es que no hay magisterio sobre eso todavía y el que no haya magisterio sobre eso también tiene su porqué lo que sucede es que el modo de redactar esos documentos es un modo especial ¿verdad? en el que estas cosas nos explican como si fuesen de mal gusto explicarlas pero hay que explicarlas así que tenemos los principios y las partes especiales de todo este asunto me interesa una cosa que es el complejo porque no es un concepto es un complejo conceptual que ahora actualmente se llama desarrollo humano eso está en las notas el número 4 romano página 30 y siguientes vamos a ver el complejo desarrollo humano tal y como está expuesto en Cáitas Inmeditate y en la reformulación que yo propongo que está publicada y debatida y todo eso es que me ha ocurrido viniendo aquí en el autogóvil no no pues es una síntesis orgánica y ampliable y sumamente acertada mi juicio de todo el magisterio esto tiene unos orígenes que se explican en las notas y las referencias a las que las notas están referidas unos orígenes que son los orígenes determinados entre los orígenes este concepto cuya formulación más compleja más completa hasta ahora es Cáitas Inmeditate que yo hago una formulación un poco más formal que la que hace el Papa que el Papa no es no tiene que dedicar a hacer teorías pero la base es lo que pone Papa y Edicto XVI entonces vamos a ver entre los orígenes de esto que son diversos hay uno que me importa muchísimo recordar esto se llamaba antes por ejemplo todavía Juan Pablo II usaba la palabra desarrollo integral y desarrollo humano y desarrollo integral humano también Edicto XVI usa las dos pero preferentemente desarrollo humano Pablo VI que es el que dio cierta potencia al asunto en populación por gracio usa desarrollo integral y antes se llamaba de otra manera que uno de los elementos de la prehistoria de este complejo conceptual es la pregunta por el desarrollo yo yo como he dicho en otras ocasiones me encuentro ante la experiencia de la que abruptamente me doy cuenta de repente de ser uno de los más mayores del aula esto tiene que ver con lo que voy a decir a la atención esto a mi no me sucedía yo normalmente era de los muy jóvenes normalmente pero súbitamente como parte de magia ahora resulta que soy de los mayores estoy casi ya en una situación prolecta y entonces lo que voy a decir a muchos aquí presentes les será algo familiar y a otros nada familiar cuando yo empezaba mis primeros estudios unidades italianas esto era estaba en perfecta vibración la pregunta por el desarrollo año 60 65 66 la pregunta por el desarrollo ¿qué se entendió por el desarrollo? bueno pues aquí todo tipo de cosas ¿no? pero pero básicamente la idea era ver si de alguna manera se podía convertir a un panameño en una cosa parecida a un señor del estado de Texas cuando se aspiraba evidentemente a que fuera un bostoniano en fin la primera aproximación o un señor del Senegal o menos iba a pretender obviamente que fuese un inspector de finanzas o un cadernático de París eso no pero en fin en la vía y así eso era en el fondo del tema luego cada uno formateaba una manera distinta y en todo caso suponía más bienes y más teléfonos más cosas esas el general de Gaulle que en paz descanse y que a mi juicio estuvo equivocado muchísimas cosas aunque acertaban otras tenía una expresión que yo he oído era el desarrollo se mide en kilómetros de y decía una cosa que un inglés o un americano no comprenderían jamás de piplino piplino es pipeline los oleoductos porque pronunciaba piplino o kilómetro de piplino le decía los argelinos evidentemente eso es una majadería pero borrocotuda pero era el ambiente de la época no, no, no y esto la iglesia estaba también en eso en toda gran parte usted a estos africanos y indios y chinos y todo eso pero no era usted de comer abundantemente y les produce teléfonos y exámenes pueden ser ¿verdad? es por usted exámenes pero exactamente los de la metrópoli pero en fin parecidos ya comprendemos que no puede hacer el basó pero en fin un basó adaptado y no van a hacer agregación claro pero algo parecido y ya van entrando en vía y entonces se les podrá conducir a las superiores enseñanzas de tipo religioso metafísico los misioneros tenían otra aproximación completamente distinta completamente distinta pero en fin esa es una parte del asunto esta mentalidad preguntaba por la pregunta por el desarrollo y estaba apreciada por el enfrentamiento aparente o real entre dos grandes concepciones porque todo además habían sido eliminadas después de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial por razones que aquí no puedo entrar el panorama mental moral y cultural de Europa se estrechó de una manera brutal Europa y por tanto del mundo era brutal pero se redujo de una manera indescriptible entonces había dos polvos uno que era el socialismo real socialismo en un solo país el socialismo realmente existente frase de Walter Ulbricht el socialismo es esto el realmente existente la dedicación central todas las cosas y la otra cosa era algo que no es el libre mercado eso es un cuento chino era el tipo de socialdemocracia patrocinada por Estados Unidos y sus aliados esos eran los polos entonces los kilómetros de Piplino pero de qué forma con el GOSPLAN o con las 40.000 agencias federales que mangonean el asunto ahí estaba la cuestión ese es uno de los elementos climáticos que da lugar al concepto entonces se pregunta es que el cristianismo te hago que decir sobre el tema la respuesta es así ¿así? ¿sí? ¿y por qué se decanta? por ninguna de estas cosas señor entonces ¿habrá la tercera vía? no no es que no tiene que ver con ninguna de estas vías ese es el punto culminante de la exposición al que estamos llegando por una parte la respuesta de Magisterio es totalmente independiente de los kilómetros de Piplín y de los de los de los Plan y de todas esas cosas ¿no? completamente distinta y se produce exactamente igual con eso o sin eso pero resulta que históricamente se ha plasmado en ese ambiente y por eso me importa señalarlo porque ahora hay un trasunto de ese ambiente hay a la sala ya hay normal a la hora de desarrollo a menos que sea un humorista ¿verdad? más bien lo que hay es contracción por todas partes pero si hablan si se habla de qué vía es mejor para salir de donde estamos para hacerse bien pues esto se aplica exactamente igual a la euforia esquizoide de los años 60 y a la situación actual porque la doctrina es invariante con respecto al contexto y ese es el concepto de desarrollo humano tal y como está formulado en las o a ver ya ¿no? ¿en qué consiste el desarrollo humano? el desarrollo humano existe las siguientes proposiciones mire usted el mejor desarrollo para el hombre es el que consiste en el tipo cristiano de acción es decir entonces pues ya con el dedo de Corvista la respuesta a la pregunta pero más cañones o más biblias por ejemplo y a todas las cosas no viene de otra fuente distinta que esto tipo cristiano de acción claro esto han dicho así pues muy muy remoto ¿no? pero ya empezamos por ahí no hay una respuesta técnica sobrepuesta a una respuesta espiritual no, no hay una respuesta única el mejor desarrollo para el hombre es el tipo cristiano de acción pero será para los cristianos no para todo el mundo y los que no son cristianos bueno por los cristianos para empezar están sujetos en el buen sentido de la palabra a la siguiente cosa ¿cuál es la primera caridad a cuya provisión debe atender según la moral cristiana la dinámica de gratuidad del cristiano? la primera el anuncio de la palabra de la palabra es lo que puede las tres miseras de la iglesia y el cristiano el anuncio de la palabra la administración de los sacramentos y el servicio de la caridad el leito de la iglesia como es un profesor alemán antiguo le gusta decirlo en griego pero yo lo digo en traducción el anuncio de la palabra la administración de los sacramentos y el servicio de la caridad la primera caridad a proveer es el anuncio del evangelio y en general todo el paquete de el enigmático entero y todas las cosas por lo tanto parte del tipo cristiano de acción esencial es el anuncio de la palabra hacer que nadie se quede sin escuchar la palabra y esto implica la palabra que nunca la ha oído y la palabra el que la ha oído y no la quiere también a ese y mientras tanto la acción del cristiano debe estar en interacción con los demás como se haga esto es un asunto en el que la doctrina no entra en acción con los demás en interacción en todos los campos incluido el económico en el sentido vulgar la expresión por tanto la respuesta es el mejor desarrollo posible el mejor desarrollo posible es el que provee se provee cuando los cristianos adoptan el tipo cristiano de acción y emprenden dinámicas acordes con eso la parte aquí de dinámicas corresponde al tipo que se haga acción de los cristianos y aquí sus correlatos sistémicos todo esto viene detallado con más con más precisión los apuntes voy a poner y con esto estoy a punto acabaría un un ejemplo de esto particularmente peliagudo para la gente que es el de economía esto voy a usar esto no quiero usar más papel vamos a ver ¿cómo se aplica esto en economía? he cogido este toro por los cuernos porque es uno de los toros hay más principales pero este es muy principal porque por diversos efectos entre otros porque falta formación falta información y el contexto cultural y climático hace muy difícil explicar estas cosas la gente que tiene que parte realmente aunque sean católicos de comunión diaria parte frecuentemente de cosmovisiones y de planteamientos antropológicos realmente no cristianos porque lo que se han enseñado es uno en el que viven evidentemente pero esto lo puede entender se puede entender como hacía vamos a ver en el sentido vulgar de la expresión economía se refiere al mundo lo que tiene precio que es medible precio cuando producción y provisión de bienes y servicios y todo que esto medido en precio y todo esto conlleva cuanto el comercio la industria la navegación la hacienda pública todas las cosas ¿qué significa? aquí hay una primera pregunta ¿hay decisiones económicas que se toman por separado de las decisiones económicas? respuesta no no es que sea un deber moral hacer eso no, es que no pasa y no puede pasar repito no existe ningún proceso decisional y no existe porque no puede existir en virtud de lo cual un sujeto agente que puede ser una persona o una empresa por un lado toma decisiones relativas al mundo que tiene precio y por otro distinto que luego puede juntar tal vez toma decisiones con respecto al resto esto no es posible bien esto lo explicamos en la sesión anterior y remito al dibujo al gráfico 1 figura 1 y su glosa y extensión y comentario analítico que están ahí esto no es posible la estructura de objetivos de acción de cada haz de planes en la secuencia de haces de planes es necesariamente orgánica por lo tanto la estructura jerárquica de los objetivos a alcanzar y el contenido ¿qué objetivos sino otros? expresa una intencionalidad del sujeto agente y esa intencionalidad no es por un lado con respecto del precio y por otro con respecto de otras cosas esto es imposible incluso en esquizofrénicos es completamente imposible esto puede intentar hacer pero no se puede esto ha explicado en el primer sitio por qué este es el primer dato ¿qué hace un cristiano que está inmerso en el tipo cristiano de acción? como hay primer elemento es la vocación personal recibida según la antropología cristiana toda persona humana es distinta de cualquier otra anterior o posterior y tiene una vocación específica parte del bien común es que las condiciones sean adecuadas para que la persona encuentre su vocación cosa que por supuesto como ustedes saben perfectamente bien esto no sucede en las sociedades de ninguna manera su vocación es lo que en el plan histórico de la providencia está previsto como contribución para él en el plan de salvación es decir en la terminación de la creación eso acota un espectro de actividad y a continuación mediante un juicio prudencial etc decide en qué puede ese capital que le ha puesto volacionalmente al servicio todos sus dones carismas y frutos en qué lo puede poner en qué lo puede cómo puede usar mejor para producir más bien para el carente carente somos todos carente no es un señor que está en la calle a la puerta de la mezquita pidiendo un dinar es un tipo de carente hay más tipos de carente muchas más todos somos carentes así que todos objetivos de acción puestos orgánicamente a este fin y por lo tanto en el sujeto agente que está en el tipo cristiano de acción hay un proceso de discernimiento y de búsqueda para lo cual tiene una facilidad especial porque según la antropología cristiana la acción normada por amor cristiano activa en el sujeto una dimensión cognitiva especial le permite descubrir realidades que no pueden ser descubiertas de otro modo cualquiera tenga experiencia verá que esto es cierto de otro modo se puede descubrir y una vez que tiene este discernimiento decide cómo puede contribuir mejor y contribuye aquí por consiguiente hay una producción de un producto específico para tomar esa decisión realmente secuencialmente por supuesto reúne la información que puede incluida a los mercados pero el criterio es dado lo que yo creo que puedo hacer y lo que veo tras la búsqueda cómo adecuo yo loco por favor que se mediten esto determinadamente porque esto no es nada fallo de entender y esta es la clave del asunto la clave del asunto esta es la creatividad singular de la persona que adopta el tipo cristiano de acción genera bienes nuevos servicios nuevos y cosas técnicas nuevas cuyo origen de novedad está en un juicio prudencial de provisión de bien para el carente esto se van a personas y se van a empresas exactamente igual vamos a ver escándalos a veces verdaderos a veces farisaicos acerca de la empresa a empresa porque el criterio de máximo beneficio no es un criterio adecuado para recoger en una en una organización formada por personas que adopta el tipo cristiano de acción una organización empresarial no es un criterio adecuado para recoger los objetivos propios de quien adopta el tipo cristiano de acción por ventura por algún canon estético porque de mal gusto no mal gusto por favor en la mesa no sale de dinero cuántas veces yo no sé se ha oído esto en las casas hay cosas que estaban podidas hablar en la mesa en la mesa de comer una de ellas de dinero no es por esa razón no es que verdad en la misna hay una previsión que no tiene que ver con eso medítese criterio máximo beneficio significa exactamente que cuenta vida de lo que yo estimo que tengo y de las actividades alternativas que preveo que veo yo pongo lo que tengo en función a producir o a hacer la actividad que arroje mal beneficio beneficio no quiere decir más que una sola cosa libras chelines y periques no es un beneficio espiritual no es un beneficio metafísico y nada es eso bien porque ese criterio no es un criterio adecuado pues no es un criterio adecuado sencillamente porque con semejante criterio yo no puedo hacer eso yo lo que hago ahí es ver que puedo producir yo y otras personas conjuntamente con lo que tengo después de un proceso de búsqueda de a qué puedo contribuir qué producto puedo ayudar que puede ser ser portero de una casa perfectamente o o inventar un sistema por ejemplo de provisión social del que los políticos no quieren oír hablar y que es posible hacer o un producto nuevo o medicinas o lo que fuere un producto que me consta que plus genera bien puedo equivocar pero lo voy a ver porque lo voy a salir voy a salir y lo voy a ver evidentemente esto no es lo mismo que decir miro lo que hay pero no con la mirada no con la mirada normal por calidad no con la mirada normal por leer la tabla de valores del día ¿qué es lo que más conviene? lo que más conviene es que yo me haga socio de esta empresa o que yo venda lo que arroja más beneficio previsible ahora ese criterio tiene mucho sentido para ese tipo de función de preferencias pero no tiene ningún sentido para la acción típica del tipo que está la acción cuanto no es ninguna cosa blasfema es una cosa de sentido común no es adecuado de la misma manera es un ejemplo que pongo en los apuntes que un limaco un limaco corteado por los suelos les puedo llevar un limaco no es un medio de transporte adecuado para atrolarse de Fuenterrabía a Terranova no es que hay ninguna prohibición moral no, no hay ninguna prohibición moral no es que hay una regulación de la no, no hay ninguna regulación es sencillamente que usted se monta de un limaco y no sale del puerto que no vale para eso ahora el señor que no vale para eso no le de vueltas al tema bien atención esto no quiere decir que la actividad económica del tipo que se haga acción no deba ser realizable eso es distinto es decir los planes tienen que ser realizables y esto implica que las cuentas deben cuadrar pero en esa en ese bien que yo genero hay incluida autodonación desde el principio para empezar la elección del bien mi puesta a contribución por tanto don y gratuidad en el mercado si si es que yo salgo al mundo y ofrezco productos que también ofrece otra gente de otro tipo de otra manera y también sobre todo productos que nadie más ofrece que esto es una cuestión teoría económica que voy aquí a mencionar una de las cosas más nocivas que ha habido más nocivas es el modelo de competencia perfecta la idea de la vida perfecta tiene varios orígenes uno de ellos es simplificar matemáticamente una exposición eso es una de verdad tiene más pero esto es muy importante esto es una cosa diabólica porque es no es que sea falso por lo menos de falso es que es profundamente estúpido el objetivo principal de cualquier empresa es llegar al monopolio es decir es ser tan competitiva que nadie más puede competir conmigo ¿cuál es el colmo de la competitividad? que me quedo solo en el mercado soy la monda de competitivo le produzco a usted un aeroplano a un franco ¿qué le parece a usted? evidentemente tengo que hacer el mercado me quedo yo si yo soy capaz de producir un aeroplano a un franco me quedo me quedo con todo el mercado del mundo de aeroplanos entonces yo compito en los mercados que normalmente no son competitivos y si son competitivos exactamente igual claro que compito en los mercados salgo al mundo no produzco productos de gueto produzco productos en términos generales de la expresión que realmente según mi estimación son plus productores de bien y si no son plus productores de bien me voy a dar cuenta de eso esta es donación en los mercados no máximo beneficio las tres supuestas blasfemias de la el magisterio de la iglesia tratame primero responden justamente a que es bueno para el hombre y segundo son perfectamente inteligibles teórico-económicamente bien concluyo ya no he mirado el reloj porque me da miedo tiemblo ante la idea pues no no debía de temblar porque solo me pasó cinco minutos vamos a ver termino con esto esta es la esencia de asunto a continuación esto se puede esto es teóricamente inteligible sí que obstá esto es exactamente lo que hizo el magisterio esto es lo que dice el magisterio estamos en estos momentos en una situación de iba a decir de optimalidad pero se me escapan vocablos leoclásicos que no quiero usar porque todas las cosas son falsos pero la costumbre es muy fuerte estamos en una situación que esté por ejemplo bastante arriba en este espacio ordenado no estamos muy bastante abajo hay un test que yo creo que todo el mundo puede hacer que es coger la lista de principios de la doctrina de la iglesia y ver en qué medida se aplica se aplica bien común subsidiariedad subsidiariedad todo vamos a ver ustedes corriendo pero corriendo a la velocidad es tremenda es posible mejorar pues sí hacia dónde en este sentido bien hay alguna que se opone a eso pues multitud de cosas pero sobre todo una y con esto concluyo una a mi juicio vamos a ver la mayor parte de la gente y eso incluye a los cristianos y a los católicos por razones en las que ahora no voy a entrar percibe en general las cosas y estas cosas en particular a partir de unas cosmovisiones unas antropologías y unas bases algo mucho más sencillo unas bases icónicas de signos que le hacen dificilísimo entender nada de esto y volvemos al siguiente salvo que se intensifique de una manera brutal las tres funciones de la iglesia pero las tres están correlacionadas entre sí pero la primera singularmente que incluye aquí la enseñanza científica real no es que se haga eso no me parece verosímil humanamente hablando que sea posible dar un salto meliorativo con facilidad que el primer obstáculo no es organizar empresas eso es un tonto de trivialidad es todo eso no es mover a las personas a que amplíen y mejoren lo que tiene de la cabeza porque se ha producido una tremenda reducción y ahí en esa situación el paso primero de la impulsión está en la educación sin duda en la predicación y en la educación es la clave de todo lo primero de todo de la misma manera que la primera caridad es el evangelio bueno pues hay una caridad asociada a esta y que en parte es condición de posibilidad que es abrir la mente y el corazón de la gente bueno pues ya he terminado prácticamente como si fuese el párroco de su cuella como si hubiera aparecido con una exhortación bien pues he terminado y cumplido con el tiempo yo entiendo perfectamente que esto ha sido un poco raro pero pero que le vamos a hacer bueno bueno por supuesto antes de dar las preguntas Pepe como es evidente el director del seminario y yo estamos encantados de que si alguien quiere se hace una sesión complementaria o dos o es que no falta yo me ofrezco a a sesiones complementarias perfectamente en las que se explique se amplíe o se responda a cuestiones especiales o lo que sea tal vez tras haber escuchado esta esta sesión y haber leído las hojas auxiliares con cierta calma quien pueda y tenga tiempo tal vez es mejor en una sesión complementaria volver sobre los puntos más espinosos y volvemos a repetir que tanto el director del seminario como yo estaríamos encantados en tener una o dos o las que sean necesarias sesiones complementarias como en otras ocasiones hemos tenido a mí personalmente al seminario también a la universidad y al instituto de investigaciones nos tenemos un especial empeño en que estas cosas sean entendidas y difundidas especialísimo empeño de hecho esta razón de ser de la universidad es principalmente esta el que ese tipo de cosas sean difundidas y conocidas así que sabiendo que no es o ahora o nunca no se acaba el mundo aquí hay más sesiones complementarias tantas como se quieran yo que yo estoy a disposición de los participantes para contestar a las preguntas tengan la vida de hacerme si es que hay alguna pues ante todo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos